Más de 2.000 personas participaron en la segunda edición del festival de no ficción basado en hechos reales que se realizó en Buenos Aires, Argentina, el cual tuvo un toque mexicano con la instalación de una ofrenda de Día de Muertos. El público asistió a los talleres, paneles y performance que se realizaron en el Centro Cultural Kirchner para sumarse a un festival que tuvo una decena de invitados internacionales. Una de ellas fue Marcela Turati, periodista premiada tanto en México como en el extranjero, por sus trabajos sobre violencia y su compromiso con los derechos humanos y quien ofreció un taller titulado Ante el dolor de los demás, en el que participaron 40 alumnos interesados en cubrir a víctimas. Además, la periodista participó en la mesa de La Nota al Libro, en la que habló de la transición de una noticia a un proyecto editorial, junto con el italiano Domenico Quirico y la británica Cristina Lam, con la moderación del argentino Alejandro Rebocio. Una de las actividades más destacadas del festival fue la ofrenda del Día de Muertos, que rindió homenaje a los escritores argentinos Roberto Artl y Everto Huart, al inglés John Berger y a la francesa Lina Beck Bernard. Durante tres días, 73 participantes dieron talleres sobre periodismo de viajes, deportivo, la posverdad, cobertura de tragedias, autogestivo y protagonizaron charlas sobre el auge de las series documentales, la revolución feminista, el papel de los editores y nuevos proyectos periodísticos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.